Te fuiste mi chaparrita No sé a qué parte del mundo Dejaste triste a mi vida Y un dolor en lo más profundo Todos los días te busco Por donde tenías tu casa A tus vecinos pregunto Y ellos no me dicen nada Y yo te seguiré buscando Con las fuerzas de mi alma Porque aquí vivo llorando Y tus besos me hacen falta Y yo te seguiré buscando Como a un tesoro perdido Porque ni licor tomando Ni un instante yo te olvido Y yo te seguiré buscando Y yo te seguiré buscando Te fuiste mi chaparrita No sé a qué parte del mundo Dejaste triste a mi vida Y un dolor en lo más profundo Todos los días te busco Por donde tenías tu casa A tus vecinos pregunto Y ellos no me dicen nada Y yo te seguiré buscando Mi vida entera si es preciso Porque para mí tú eres mucho más Que oro macizo Y yo te seguiré buscando Hasta que logre encontrarte Porque yo te sigo amando Y no he dejado de extrañarte Y no he dejado de extrañarte Y yo te seguiré buscando Gracias.